¿Necesitas comprobar que los registros de tu contabilidad coinciden con los movimientos de tu entidad bancaria? En el vídeo de hoy vamos a descubrir cómo realizar el circuito de conciliación bancaria en Dynamics T65 Business Central. Veámoslo. Hola, buenos días. Soy Rosa y a continuación os voy a mostrar un circuito sencillo de conciliación bancaria. En el menú de tesorería seleccionaremos conciliaciones bancos, crearemos una nueva conciliación, seleccionaremos el código de la entidad bancaria, introduciremos la fecha del extracto y podremos proceder a importar el extracto bancario. Llegados a este punto, podemos ver que nos han aparecido las transacciones que contiene el extracto en la tabla de la izquierda, que son los movimientos que conciliaremos con la tabla de la derecha que componen los movimientos de bancos que hemos registrado en Business Central, desde diarios de cobros, diarios de pago, remesas, órdenes de pago. Podemos hacer la conciliación manual o automática. Para conciliar manualmente debemos primero seleccionar el movimiento a conciliar de la tabla de la izquierda y buscar su movimiento correspondiente en la tabla de la derecha. Por ejemplo, vemos este que correspondería con esta línea. Una vez marcadas las dos líneas, si decimos conciliación manual, nos resalta estas dos líneas en verde, ¿de acuerdo? Y podríamos ir conciliando manualmente movimiento a movimiento. O bien, podemos hacerlos todos a la vez diciendo conciliar automáticamente. Nos solicita que introduzcamos un número de días de tolerancia de las transacciones, que esto es debido a las fechas de valor que pueden ser distintas de las fechas de registro que nosotros hemos introducido en Business Central y le vamos a poner, por ejemplo, tres días de tolerancia. Le damos a aceptar y ya nos dice que nos ha conciliado las siete líneas de los siete movimientos que teníamos del extracto. Le damos a aceptar y vemos que nos ha remarcado en verde todas las líneas en el extracto del banco y también en los movimientos bancarios. Vemos que nos han liquidado el importe del extracto con el importe total de los movimientos de banco y, por tanto, no hay ninguna diferencia. Y podremos introducir este saldo total como saldo final del extracto. Y podremos proceder a registrar la conciliación bancaria. Le decimos que sí queremos registrar y desaparece la conciliación que teníamos pendiente porque hemos conciliado todos los movimientos del extracto. Ahora podríamos ir a las cuentas bancarias, seleccionar el banco del que hemos hecho la transacción de la conciliación y podríamos consultar el extracto de la cuenta del banco. Veríamos aquí el extracto 47 que es el que hemos realizado ahora y podríamos ver sus movimientos. Que había esos siete movimientos que hemos conciliado. O bien también desde la cuenta bancaria podríamos ver los movimientos de bancos. Y con el campo pendiente podríamos ver los movimientos que están pendientes de conciliar. Si hacemos un filtro de pendiente sí, solo vemos los movimientos que nos falta conciliar de este banco. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo de conciliación. Por ejemplo, de que tenemos un extracto bancario con movimientos que no tenemos registrado en los movimientos de bancos de Business Central. Porque, por ejemplo, hemos recibido una transferencia de clientes que no hemos todavía registrado en Business Central. Para ello, lo mismo, vamos a hacer una nueva conciliación. Vamos a indicar el banco del que vamos a importar el extracto. Vamos a poner la fecha del extracto. Por ejemplo, 0101.22. Y vamos a importar el extracto bancario. Nos ha traído tres movimientos. Y si le decimos que nos haga la conciliación automática. Le damos también un plazo, por ejemplo, de tres días de tolerancia. Nos dice que no nos ha conciliado ninguna línea. Le damos a aceptar y vamos a comprobar un poco manualmente nosotros por qué no nos ha conciliado. Vemos que de Sella Frío sí que tenemos aquí un movimiento, pero los importes no se corresponden. De Bellavista también tenemos más movimientos, pero tampoco se corresponden. Pues entonces vamos a proceder a marcar estas tres líneas. Y las vamos a transferir al diario general. Nos propone el diario de recibos genérico. Le damos a aceptar. Y nos lleva estas tres cuentas con los importes que corresponde al diario de cobros. Nosotros aquí deberemos indicar el cliente o proveedor que corresponde. Vamos a seleccionar Sella Frío. Vamos a escribir aquí Sella Frío. Nos ha encontrado. Aquí también tenemos otro cliente. Y vamos a poner Bella. Y nos encuentra seguros Bellavista. Y de nuevo aquí vamos a poner cliente. Y ya vamos a poner el código manualmente. Y ya nos trae también seguros Bellavista. Incluso podemos liquidar las facturas a las que corresponden esos importes. 207,57. En liquidar por número de documento seleccionamos los tres puntos desplegables. Y nos lleva a los movimientos pendientes de este cliente. Justamente es esta primera factura. Le damos a aceptar. Y nos trae aquí el número de documento. En la línea anterior, 155,65. Vemos que es la siguiente. Le damos también a aceptar. Y nos trae aquí el número de factura. Y por último, para el cliente Sella Frío, 10.423, pues sería esta tercera línea. Le damos a aceptar. Y podemos registrar este diario. Le damos a aceptar. Y vemos que ahora tenemos unos nuevos movimientos. Que son los que acabamos de registrar en función de estos movimientos bancarios. De acuerdo. Ahora si procedemos a la conciliación automática. Le damos un plazo de tolerancia. También podemos decir otra vez los tres días. Le damos a aceptar. Y nos dice que nos ha conciliado las tres líneas. Le damos a aceptar. Y vemos realmente que nos ha resaltado las tres líneas del extracto. Con las tres líneas que acabamos de registrar en el diario de recibos. Seleccionamos el saldo total. Porque vemos que no hay ninguna diferencia. Y nos dice que la diferencia total es cero. Copiamos el saldo total. Lo introducimos en el saldo final del extracto. Y podemos proceder a registrar la conciliación. Y también nos desaparece la conciliación. Lo mismo que antes. Podríamos consultar en los movimientos del banco. El extracto que hemos registrado. También podríamos revisar que esos movimientos ya no están pendientes. Pero que vamos a revisar ahora también. A comprobar que en los clientes esos movimientos están liquidados. Por ejemplo, vamos aquí a clientes. Teníamos el cliente sella frío. Vamos a acceder a su ficha. Vamos a acceder a los movimientos del cliente. Y vemos que tenemos este pago de 10.423 de fecha del 1 del 1 del 2022. ¿De acuerdo? Vemos que ya no tiene importe pendiente. Este no está pendiente porque lo hemos liquidado. Y además, si le damos al navegar de estos movimientos. Podemos ver qué movimiento está liquidando este pago. Y vemos que está liquidando la factura que hemos nosotros marcado desde el diario de recibos. Vamos a comprobar también el cliente seguros Bellavista. Accedemos a la ficha del cliente. Accedemos a sus movimientos. Vemos el pago último que hemos registrado de 1 del 1 del 2022. Los dos últimos movimientos de 207 y 155. Lo mismo, no tienen importe pendiente. Están a cero. Y podemos ver que corresponden a estos dos movimientos de aquí. 155 y 207,57 que tampoco tienen importe pendiente. Estos movimientos corresponden a las facturas SOI2 y SOI1. Si desde estas líneas hacemos un navegar de los movimientos liquidados, vemos que este liquida la factura SOI1 y este otro tiene que estar liquidando la factura SOI2. Y con esta última revisión de datos, damos por finalizado este proceso de conciliación bancaria, donde os hemos mostrado cómo conciliar los movimientos, cómo generar movimientos bancarios para conciliar con movimientos que no están registrados en la visión, con los extractos y cómo comprobar qué ha sucedido con estos datos, que se han marcado como conciliados, que ya no están pendientes de conciliación, que no están pendientes en los clientes ni en proveedores. Y eso es todo por hoy. Gracias y buenos días.